La visita que vamos a tener hoy es exclusiva, única, espectacular porque vamos a ver en pantalla a una mujer que es de la casa que la extrañamos, que la queremos mucho, que la quiero mucho personalmente que está viviendo un proceso maravilloso y que además es la voz y el rostro de uno de los nuevos programas que se va a tomar las noches de TVN con grandes talentos Ustedes estoy seguro que ya saben quién es y le damos un fuerte aplauso a la gran, única y igualón, María Luisa ¡Gino de mi corazón, te quiero! Pitu también, Rafita, la Nati, a la Carmen Gloria le mando un beso enorme también, gracias, qué rico verlos, me encanta qué linda la escenografía, se ven espectacular qué buen terno rosado, me encanta excelente, precioso la facha parezco sustancia poniendo moda ahí, me fascina sí, como siempre María Luisa, tú sabes oye, felicitaciones por esa negografía bien, los extraño, oye, a todo el equipo le mando un beso gigante me encanta verlos, estoy aquí con algunos de ellos que quiero muchísimo así que también tenemos nuestro desayuno, Gino bueno, es que la María es súper buena anfitriona porque ahí, los que tenemos la suerte de conocer su casa está en la casa, recibe bien a todo el mundo con comida sana, sí no es buena para la hamburguesa, pero con alta comida rica sí, ¿no es cierto, María? ¿cómo has estado? cuéntanos sí, sí, sí oye, me encanta verlo tenemos tantas novedades efectivamente, como tú dices se vienen en un programa urbano no, es que antes la entrevista íntima sí, es que ahora queremos entrar, por favor, música de... ah, íntima Alfredo La Madrid por favor, María, es que no podemos desaprovechar esta oportunidad para saber, ¿cómo estáis, María? estos días, me encanta estos días de estar amamantando yo sé cómo cada dos horas la maternidad es lo tuyo, te sientas muy bien estás bellísima, maravillosa cuéntanos de ti ay, estoy tan feliz, Gino y a todos, estoy de verdad que como en uno de los momentos más alegres de mi vida porque ya tengo mis cinco cachorros, toda una pandilla con todo lo que implica eso es su buena pega pero aquí estoy, por ejemplo, con las dos catitas con la Jime que ustedes no las conocen pero bueno, a veces por redes sociales a veces entramos con las cámaras a la peluquería del canal pero me vinieron a emperifollar acá la casa y mientras lo hacían, yo daba pechuga a mi domingo que está exquisito y estaban como las tres a coro ay, qué rico está está muy rico está muy rico, estoy muy feliz porque está sanito entonces, ¿qué más puedo pedir? está sano, está bien los hermanos, todos los cuatro están increíbles los cuatro mayores ahí está con Nachito que andaba por aquí tanto un poquito estresado el juego porque agarraba micrófonos, se paraba son muy hermanables todos y está sano obviamente con todo lo que implica tiene que hacer quinesiología de lunes a domingo el otro mes ya parto con un biólogo y bueno y todo lo que implica tener un hijo con una condición como las mujeres y los papás también que tienen hijos saben lo que implica pero estoy muy contenta y muy entusiasmada con todo eso y le aprovecho a mandar un beso gigante a la Ceci Herbias que es la quinesióloga de él que es lo máximo y me ha acompañado en este recorrido que estamos aprendiendo porque es muy nuevo también muchas cosas para mí pero estoy muy muy feliz oye Mari te mando un abrazo acá te habla la Nati del estudio qué rico poder verte después de tanto tiempo darte un beso gigante a ti y a tu familia y preguntarte por los hermanos mayores cómo se han tomado la llegada de domingo te quieren ayudar a cuidarlo ahí me imagino que también el más chiquitito que estaba antes de domingo también lo veíamos ahí dándole besitos son todos papás y mamás acá el Nachito dándole besitos ahí a domingo como el hermano mayor cuidándolo cómo ha sido eso Nati ha sido precioso porque de verdad es increíble pero dicen que cuando uno tiene los hijos tan seguidos no se ponen celosos los hermanos y efectivamente me ha pasado eso y esa imagen que ustedes mostraban recién de Ignacio Chico dándole besos a domingo así me despierto todas las mañanas porque le toca papá ya tiene más un horario toma papá a las 6 de la mañana y llega Ignacio Chico a mi cama y estamos los 3 en la cama y le empieza a dar besos y eso es todo todos los días y saca como la trompa así y lo llena besos que a mí me pone un poquito nerviosa porque yo no sé si usted es en sus casas pero aquí en la mía han pasado todos enfermos el año entero entonces me pone muy nerviosa que no lo contagien y ahí uno se da cuenta que no hay como la lactancia materna porque gracias a Dios no se me ha enfermado domingo no se ha restiado y acá he terminado con bronquitis obstructiva en la clínica con Nachito y todos están enfermos unas toses horribles pero ahí vamos invictos vamos invictos hasta el momento entonces me ayudan mucho pero tampoco los dejo acercarse tanto porque me pone muy nerviosa los restiados que han pasado entonces entran pero son tiernos y increíble como son niños de pandemia porque entran con mascarilla a ver oye las hermanas mayores y bien tiernos es que van al colegio con mascarilla para tratar de mascarilla delicioso es que es verdad que hemos tenido la suerte de compartir con toda la familia de la Mari es como una es una linda tropa que están todas todos gritan y corren para allá y juegan pero como que nunca están solos siempre están como todos en grupo y yo creo que esa energía también se traspasa Mari que es más que tú sabes que tener un bonito corazón y traspasar pura buena onda tal vez la mejor medicina para mantenerse uno uno bien arriba y en ese hogar se vive se siente se agradece por lo demás y yo no quiero dejar de repetirte que te viene tan bien este lindo proceso y domingo llegó a la mejor familia que pudo haber llegado y se nota se ve se traspasa esa energía Mari lindo eres lo máximo Gino si te quiero tanto bueno nosotros dos somos muy amigos y tú conoces muy bien a mi familia todos te quieren un montón y bueno y te estamos esperando porque todavía sí tenemos ahí un pendiente no puedes ahora desayuno pero un almuerzo aquí un pendiente un pendiente tengo que hablar mucho le aprovechamos a mandar salud a Hugo también no porque ese muño sin cojo no lo vamos a invitar oye Mari Mari Domingo oye pero como Gino como no no Mari te voy a decir porque oye te voy a preguntar el nombre Domingo tiene historia en su momento lo comentaste un poco y al final se llama Domingo y ahí lo estamos viendo en las imágenes a ver si nos puedes compartir un poquito de eso bueno Domingo era el nombre de mi papá yo este es mi segundo hombre y Ignacio mi marido quería ponerle al primero Ignacio está perfecto y al segundo le quería poner Salvador a mí también me gustaba mucho Salvador pero encontraba que Domingo el nombre de mi papá tenía que llevarlo él y al final al final fue como el papá increíble cuando uno está teniendo la guagua le puso Domingo así que me dio el gusto y estoy feliz y ha salido como él porque mi papá era así muy fortachón muy deportista con muy buen estado físico imagínate que que se casó con mi mamá varias décadas más joven era muy vigoroso sacará todo el papá mi amigo que gozador el hombre porque sí porque los niños con síndrome de Down en general son muy hipotónicos para la gente que no sabe porque uno también aprende estas cosas en general que desarrollan poca musculatura y el mío nació lo menos hipotónico que se puede ser porque succiona pechuga olvídate lo que es muy bueno porque porque eso hace que desarrollen más musculatura para después hablar mejor se han pensado como que en general les cuesta más hablar y tienen todo un tema ahí bueno entonces yo quiero darle papa ojalá tres años para que desarrolle dentro la musculatura de la mandíbula y hasta el momento va como avión y por eso tiene que tener equilisología todos los días para desarrollar la musculatura y la Ceci que es su quine me dice que va increíble para niños más adelantado así que vamos como avión salió como domingo vamos como avión oye Mari para ti la rutina como ha sido tú ya decías que con domingo ya tienen una cierta rutina a las seis de la mañana toma papa pero como es tu día con todos los niños y ahora con la babuita ahí adaptándose al horario y a los ejercicios que lo tienes que llevar a gineciología y todo eso sí pues es súper intenso porque efectivamente bueno todas las que somos mamás sabemos y las que tenemos la suerte de tener harta papa el ritmo que es porque antes tomaba cada dos horas ahora cada tres cada cuatro anoche segunda noche que me pasa de largo no lo puedo decir qué maravilla qué rico vamos que se puede vamos pasó de las doce de la noche hasta las seis y media de la mañana estoy muy muy feliz porque además venía a carretear el fin de semana así que no sabes que no lo agradezco y ya por lo menos pasa esa de largo y me está tomando cada tres cada cuatro horas entonces tengo ese rango para ir y volver pero claro gineciología todos los días ya el tercer cuarto mes parten con fonaudiología como yo les contaba y muy demandante mis otros cuatro hijos no sé porque entre entre el dentista el doctor la tarea mi libro lo cuento claro muy contenta no se le hace coa sí muy contenta en qué momento se manda la semana china para que se imprima para los que no saben voy a estar regalando y voy a regalarles a todos ahí en el matinal ya saqué acabo de terminar mi libro de cuentos que son 50 clásicos reescritos por mí mis favoritos y los de mi hija y con una pequeña enseñanza mira les voy a mostrar la tapa dale dale a ver exclusivo exclusivo soy demasiado contenta demasiado exclusivo para el buenos días a todos este es y con ocho ilustradores chilenos que han hecho unas ilustraciones preciosas ahí estamos haciendo el zoom hagamos foco ahí está uy qué lindo qué lindo es precioso oye esta es mi tapa la portada del libro que se manda a imprimir esta semana entonces en tres meses más está listo marzo abril sale a la venta pero voy a estar regalando muchos y están muy lindas las ilustraciones y adentro lo escribo como yo les contaba cortito para ir a leer para que los niños se entretengan y abajo tiene una pequeña como enseñanza de cómo yo lo aplico con mis hijos mira ahí por ejemplo está el gigante egoísta ustedes me dicen si estoy dando la lata no dale nomás oye dale nomás Maris y de hecho Felipe Cuadrado ya te dejó encargado dos libros para sus niños así que aquí están todos interesados en los cuentos ah qué buena no Felipe Cuadrado lo tiene regalo mira ahí por ejemplo el gigante egoísta que pongo quien es el autor para que los niños también aprendan eso lo reescribo cortito para ir a dormir y ahí tiene la enseñanza abajo de cómo yo lo aplico con mis hijos más bonita las ilustraciones mira qué lindo qué bonita las ilustraciones estoy demasiado contenta qué maravilla de Maris pero linda sí mira esta iniciativa Maris que nace además tú todos los domingos subes distintos videos en Instagram donde estás con toda tu familia que me imagino que ha sido súper parte de reescribir estos cuentos también con un sello tuyo donde comienzan a leer distintas historias y que pucha que es importante para todo el proceso de crecimiento de aprendizaje de estimulación de los niños sobre todo en la época que hemos estado viviendo saliendo de pandemia de encierro hoy pero estás mostrando todo el libro déjate un déjate una palazón buenos días a todos oye Maris pero ya si vamos a pasar el dato pasemos el dato completo ¿cuándo sale a la venta? ¿cómo se puede encontrar? para todos los que están viendo ahora y dicen oye ese libro me serviría para mis niños mira lo estamos haciendo con la con ZigZag y sale a la venta en marzo, abril va a estar en todas las librerías y bueno yo lo voy a estar promocionando y contándoles y haciendo rifas y quiero llevarlo también a distintos liceos a distintas poblaciones ustedes saben que me encanta esto de la lectura y efectivamente se dio en pandemia que partimos con mi hijo y ya nos embalamos todos y están todas súper motivadas y contentas así que poder leer es pero trae solo beneficio a los niños en el aprendizaje la creatividad incluso en las relaciones sociales bueno infinitos los beneficios y yo lo quiero estar compartiendo para tratar de de incentivarlo en todos los niños ojalá sea así así que muy contenta con este proyecto también qué maravilla Mari y yo sé que no es el único proyecto que te tiene muy contenta sino que hay otro proyecto se puede más se puede más se puede más porque este proyecto habla de nosotros como sociedad de lo que se está viviendo a través del talento chileno de la música chilena y de los jóvenes y de los jóvenes que se quieren tomar no solo la música sino que la pantalla de TVN se trata de Urbanos pronto por TVN María Luisa Godoy es su conductora recorriendo la vida de muchos de ellos como se están preparando incluso algunos para el festival de la canción de Viña del Mar se viene bueno 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 y tú nos vas a contar todo Mari todo 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 a la vuelta de la pausa la estáis rompiendo Mari no se vayan nos contaban un proyecto Pitu pero viene otro en las pantallas de TVN que a ver si la Mari nos cuenta algunos detallitos algunos secretos ¿no? si aparte varios artistas tengo entendido que incluso han ido a la casa de la Mari y la Mari ha ido a sus casas entonces aquí hay una compenetración total con urbanos la Mari es urbana y con las familias completas ¿no Mari? un docu-reality imperdible si me ha encantado porque mira se lo merecen todo estos cabros son secos mira llenos de mérito de talento de esfuerzo muchas veces lo hemos conversado como en la interna de TVN que como existió la generación dorada del fútbol esta es la generación dorada de la música que durante mucho tiempo no tuvieron el lugar que se merecía no tuvieron los reconocimientos que se merecían o por prejuicios o por un montón de cosas y resulta que ahora si lo tienen y lo tienen solo gracias a ellos y ahora por primera en televisión abierta le estamos dando ese reconocimiento cada uno va a tener su capítulo donde ustedes en su casa lo van a poder conocer mucho mejor bueno a todos a Pailita por ejemplo pudimos estar en su casa a Pablito Pesadilla a Nico G a Pablo Chile ahí está Polimá bueno a muchos muchos de los músicos urbanos que hoy día la están rompiendo en nuestro país y en el mundo porque yo también ustedes lo decían van algunos de ellos al festival de viña y que rico porque yo dije durante un tiempo son cabros que van a los festivales más importantes fuera de Chile de Romeos incluso y todavía no estaban en el nuestro o fueron a la Olapalusa y todavía no estaban en el nuestro y ahora si van al nuestro al festival de viña entonces yo estoy muy contenta con lo que está pasando y además acá hay un papel súper importante por parte de las familias tú también te metes en el hogar de ellos que dicen los papás las mamás su círculo más íntimo oye es que son mamás maravillosas con muchas de ellas tengo ya hablamos por teléfono nos whatsappeamos porque ahí uno entiende lo importante que es la mamá porque la mamá es la que empuja la que saca a los hijos adelante y son todos en el buen sentido de la palabra o la gran mayoría de ellos mamones somos la mamá muchos de ellos ya lo están haciendo mira pero es que da gusto son un ejemplo de artistas de hijos no de verdad que es muy bonito lo que se da nos han además regaloneado porque como buenas mamás llegamos nos tienen cosas ricas las conocemos más y ahí uno se da cuenta por qué son tan tiernos si es que a ustedes van a conocer claro algunos las canciones pueden ser más dudas o tener letras más fuertes y son todos un amor súper buena gente son transparentes muy honestos son lo que dicen ser o sea como ustedes los ven son y eso también es muy rico de conocer y de lo que han logrado si es muy potente nos tienen a Chile en el top 10 de Spotify son secos así que yo me saco el sombrero por ello y ha sido pero un lujo y un orgullo poder entrar a sus casas también oye Mari y estas estrellas también se han derretido con tu encanto Pablo Chile te hace un queque cada vez que puede en las entrevistas que da Polima lo mismo todos también han generado un súper buen vínculo contigo y eso y eso habla de la buena onda de lo humildes que son y de los agradecidos que son también con la recepción de todo el público hacia los ya pero cientos de éxitos que tienen entre todos no es que son muy talentosos tremendamente exitosos a ni uno se le ha subido lo humo que también digámoslo es algo que suele suceder porque estamos hablando cabros muy jóvenes si la mayoría si la mayoría tiene 20 algo y pocos tienen más de eso entonces son cabros muy jóvenes que imagínate tener por ejemplo tu casa propia a los 22 años o estar por tenerla o mantener a tu familia entonces son cabros que podrían subirse lo humo y a mí me ha impresionado lo maduros lo aterrizados no yo de verdad que los quiero mucho tú ahí decías Pablito Chile Pablito Chile lo adoro porque además fue el primero que conocí el que nos conocimos en Hoyas Comunes en Puente Alto y ahí tuvimos onda y así partió nuestra relación y también por eso en parte se da este programa porque había una relación de antes porque muchos de ellos también no les interesaba la televisión abierta o tienen muchas críticas con justa razón en general en medios de comunicación porque muchas veces los habían como estigmatizado por ejemplo claro y esa es la importancia de este programa porque esto no es casualidad como tú dices editó un transfondo y además estamos hablando de artistas que la están rompiendo si usted no los conoce quizá porque a lo mejor es mayor y no escucha la música pero quizá sus hijos sus nietos los sobrinos seguramente la han escuchado uno empieza cuando le dicen mira conoce esta canción uno dice oye sí la he escuchado pero no sabía que era de Polima no sabía que era de Pablo Chile no sabía que era de Pailita son artistas que están siendo muy muy reconocidos y lo que lo vimos hace muy poquito en la Teletón familias completas que se volvieron locas por estos artistas son fenómenos internacionales y por eso este programa incluso previo al festival de Viña Mari va a mostrar en este docurreality con las familias probablemente la invitación también es para las mamás para los papás que quieren saber bueno a quién están escuchando esta historia realmente Mari es impresionante como además te reciben con los brazos abiertos y logras también conocer sus historias bueno yo quiero aprovechar de agradecer a todas las familias de los chiquillos en cómo nos han recibido a esas mamás esos hermanos de verdad que son maravillosos a Diego Salgrido por toda la pega que ha hecho que es manager de muchos de ellos y nos ha ayudado un montón también a poder sacar adelante este programa y este proyecto que nos tiene tan entusiasmados no de verdad que estamos muy felices además ¿sabes qué? que es muy bonito no solamente conocer el talento que hay detrás el esfuerzo la meritocracia sino que también unas historias de resiliencia ahí veíamos a Flor de Rap que es una de las mujeres más importantes de la escena urbana también vamos a tener a Dainecita a Mariana pero Flor de Rap tiene una historia que ustedes no saben cómo uno puede aprender de la vida de cada uno una historia de resiliencia que a mí pocas veces me ha tocado conocer a alguien en vivo que después de todo lo que ella sufrió que de verdad que le pasó pero la mayoría de las cosas que te pueden pasar de malo en la vida que uno dice es como alguien como ella sale adelante y vivía de una familia maravillosa con Juan Pablo que su marido y sus hijos han construido un hogar precioso y además está siendo tan exitosa entonces da gusto escucharla triunfar verla como está y escuchar canciones como Inmarchitable que es su historia de vida y que es tan potente Mari te tenemos una sorpresa sí quédate ahí con nosotros Pitu tú me abrazo permiso chicos por favor porque en el estudio del buenos días a todos tenemos invitados Mari ¿tenemos invitados? ¿tenemos invitados? tenemos una presencia muy especial que estoy seguro que va a convocar a toda la audiencia porque está expectante de quienes se van a presentar acá a ver tenemos dos artistas dos hombres jóvenes guapos talentosos ¿a quién tenemos? tenemos y presentamos el buenos días a todos a Pablito Pesadilla y Nico O.G. creo que mi gente brr brr ey ey ja 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 mi papá ¡hé! 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 Gracias. 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 Todo bien. Gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación y por estar aquí compartiendo con ustedes y prontamente vamos a estar ahí en Urbano contando mi historia, contando la historia de mis compañeros y nada, dando a conocer nomás cómo ha sido el proceso, el avance y el progreso, gracias a Dios, aquí en la música, hermano. Tremendo. Fabrino que salía acá también dándolo con todo ahí en los controles y también presente en Urbano. Sí, sí. Ahí vamos a estar, como decía el Nico, presentando nuestra historia de vida para que la gente nos conozco un poquito más, sepa que esto no fue de un día para otro. Hubo harto sacrificio. Harto trabajo. Hubieron ahí conflictos de repente con la familia. Oye, la familia, tú sabes que de repente quieren que uno sea ingeniero. Cualquier cosa. Claro. Muchos de nosotros empezamos cuando no se podía vivir de la música porque lamentablemente no te la daban. Entonces ahí habían esos conflictos donde la mamá o el papá te decían, no, estudia algo. Claro. Pero seguimos adelante con convicción, disciplina. Había convicción. Y le doblaron la mano al destino. ¡Fuerte el aplauso para Nico! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mira con quién estoy! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!